Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Hola Chicha, ¿cómo te va? Pero muy bien, hoy estoy... Qué lindo que... Qué lindo conjunto, abrigadita como el día de hoy Bueno, hoy estoy muy contenta porque tenemos una invitada que yo la admiro mucho Que es una mujer... Resiliente Resiliente, emprendedora, carismática, bueno, etcétera, etcétera Que ha fundado una empresa de chocolates saludables Ha venido con regalos además Sí, acá lo tenemos, muchas gracias Y bueno... A mí me encantan los chocolates Ah, eso, y además son buenos Vamos a aprender cómo se come el chocolate y que no hace daño Y cuál es la diferencia, ¿no? Entre un chocolate bueno y otro que no Y además, bueno, nos va a contar sobre su vida, sus altibajos a que ha tenido muchos Y cómo con una actitud totalmente positiva y una energía y esfuerzo ha logrado superarlos Y también para los próximos proyectos Como vamos a tener tanto para conversar, voy a hacer antes los agradecimientos Bueno, voy a comenzar a agradecer al corte y peinado de J. Torres Al maquillaje de Marcela Nadaya, las uñas esculpidas de salón El outfit de Adriana Albarracín Las botas de Cordova Shoes Y también agradecer al Laboratorio Linfar y a Metal C ¿Y usted? Bueno, yo agradezco a Gustavo Sena Acuafera, avenida Olmos 226 Y estamos con María José Nieto, Majo Majo, para nosotros Majo Bienvenida 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 Qué placer reunirme con ustedes dos Bueno Un placer Y para nosotros también, la verdad Has traído esos regalitos Sí Tentadores, ¿no? Pero también tenemos regalos nosotros para vos Ah, qué bueno Te vamos a regalar un wok de Ormay Te vamos a regalar un presente de Vanessa Durán También los alfajores tradicionales de la Quinta Un bolsón de productos de Café Vélez El último espumante de la familia Caruso Y te vamos a pedir precisamente ahora un brindis Con este espumante de Caruso ¿Puede ser? ¿Por qué querés brindar? Por la vida y por la salud Brindemos por eso Salud ¿Qué nos trajiste acá? Ahí traje un mix de chocolates saludables Para que puedan hacer una cata, una pequeña cata guiada de mis chocolates Después lo abriré Y elegir, sí Y elegir el indicado para ustedes Bueno Si querés que lo abramos para que nos expliques ¿Querés abrirlo? Puedo abrir el mix Bueno Ah, es el tuyo Bueno, abrí el tuyo Bueno, Majo Healthy Sí, Healthy Majo O Healthy Majo Así es Digamos que sos comunicadora social ¿No? Sí Y que revolucionaste Instagram Con tus propuestas y tus recetas respecto al chocolate Al chocolate saludable Y que además también es la primera empresa cordobesa De chocolates saludables Así es ¿Qué se entiende por chocolates saludables? Por chocolates saludables, chocolates que alimentan de verdad que no son golosinas Sí, que son con gran valor nutricional Como por ejemplo a partir de un 60% cacao Los chocolates ¿Esto es 70? Este es un chocolate con leche Mira, te voy a mostrar acá Permiso Este por ejemplo Es un 70% cacao Es un chocolate amargo Sin lácteos En realidad al principio nosotros lo que buscábamos con este tipo de chocolates saludables Es bastante ambicioso El objetivo que tenemos Que es acompañar a las patologías alimentarias O elecciones alimentarias Detrás de una vivencia personal Estamos hablando por ejemplo de diabetes Sí Estamos hablando también del veganismo Exacto Estamos hablando de celíacos Exacto Intolerantes a la lactosa Principalmente y por decantación Alimentamos O queremos acompañar a los veganos Que mediante los chocolates que vos Esta empresa que has fundado Se puedan comer lo que les guste Las personas que no tienen la salud Exacto Que puedan compartir Creo que lo más difícil Es necesario mínimo 60% de cacao Exacto Para que un chocolate alimente Sea llamado alimento Y no golosina Tiene que tener por lo menos un 60% cacao En toda su composición ¿Verdad? Manteca de cacao Muy poquito azúcar ¿Sí? Preferentemente nosotros sacamos una línea Sin azúcar por ejemplo Para acompañar estas patologías Como la diabetes Lo importante Creo que el objetivo principal Era poder hacer que un montón De personas, familias Se reúnan a una mesa Y compartir un buen producto Que sea bueno para todos Viste que normalmente Una persona que tiene diabetes Bueno esto también es parte de tu historia ¿No? Después vamos a hablar de eso De la no discriminación Sería Exacto ¿No? Pero El chocolate o el cacao Que habitualmente comemos por ahí Tiene una serie de problemas Sí Los chocolates en realidad Los llama chocolates sin ser chocolates Son golosinas Es lo que habitualmente Son los que compras en los kioscos Compramos en kioscos Son golosinas Que tienen un montón de ingredientes Y por ejemplo Químicos Claro Agregados Saborizantes Gracias Muchas veces Claro Grasas hidrogenadas Y excesos de azúcar Muchas veces Llamamos chocolate Y cuando vos lo probas Me pasa a mí Prueba Esto de chocolate Esto de chocolate no tiene nada Es una golosina Y las golosinas Normalmente se comen Cada tanto De manera ocasional En cambio El chocolate bueno Se indica Un pedacito Todos los días Eso me comentabas vos Que de 70% Una mitad Cada día ¿Cuál es la virtud del chocolate? Es antioxidante Es alto en magnesio Te ayuda a equilibrar La glucosa en sangre Por eso A las personas Que tienen diabetes Se les indica Un pedacito de chocolate amargo Todos los días Porque eso te ayuda Tiene un montón Vos empezaste siendo No saliste de la nada En el tema De los chocolates Porque empezaste trabajando En una fábrica En una casa De bombones Mira Te cuento la verdad Fue algo La vida te va llevando Por lugares Donde vos tenés que vivir Y eso me pasó a mí Primero me pasó Una situación muy particular Con mi hijo Con Vito Con Vito Bueno, hablamos de eso Hablamos de eso Claro Porque parto desde ahí Y después de este encadelo Porque el tema de la resiliencia Que dijimos al comienzo Tiene que ver con esto Que me parece Realmente importantísimo Que fue además Motivador Para empezar vos Con esta Esta empresa O esta Fábrica Así es Así es Mi primer hijo Nació con una discapacidad Alimentaria extrema Severa Y para ponerle un nombre Es una aciduría metilmalónica Combinada con homocistinuria Como la amina C Es una metabolopatía Extrema Y para Traducirlo como el criollo Es como una alergia Extrema A todas las proteínas Principalmente A cuatro aminoácidos De las proteínas Entonces su alimentación Era muy difícil Vittorio Vittorio Me encantan los nombres De tus hijos Gracias Valentino y Gaetano Caetano Caetano Y Vittorio Exacto ¿Por qué Fuiste Madre Ya más grande ¿No? Y Por este mismo Como digo yo Maldatos ¿A qué edad tuviste A Vittorio? Vittorio lo tuve grande Ya Porque quería recibirme Fue el primero Mi primer hijo Quería recibirme Tener la casa Tener mi auto Ser independiente Más allá De que con mi marido Estuvimos toda la vida Juntos Estamos juntos Pero los buscamos Y organizábamos Y planeábamos Tanto la llegada De este hijo Queríamos tener Como esa estabilidad Y esa tranquilidad De poder tenerlo Y de poder Acompañarlo En su crecimiento Y lo que son Las vueltas de la vida Un problema genético Que los dos somos portadores Los dos portadores Sí, sanos Se desencadena En mi hijo Y bueno Tuve una vida Más o menos De dos añitos Y medio Con un montón De recaídas Un montón De problemas Que jamás Me imaginé Vivir Como para que te des Una idea Paros cardiorrespiratorios Tracheotomía Innumerables internaciones De 45 días Días Mínimas Eran sus internaciones Porque lo más Loco Un sencillo Gripe Ya lo descompensaba En general Entonces era como Avanzar Retroceder Avanzar Y jamás Y jamás me imaginé El desenlace Que iba a tener Mi hijo Jamás No No Pensé Es muy rara La enfermedad Es muy rara Es rarísima El problema es muy raro Sí Hubo ahí un doctor Gelber Doctor Gelber Que es un médico Maravilloso Que tenemos Y es nuestro Es cordobés Que fue el que me dio El diagnóstico Sin todavía Tener el estudio Porque en aquel En aquel entonces Se mandaban las muestras A Alemania Para hacer los estudios Como si fuera Una pruebita de talón Pero se mandaban A Alemania Para hacerlo Y él me dice Para mí tu hijo Tiene tal cosa Empecemos con esto Y le dio Le acertó Se llama síndrome de Es una aciduría metilmalónica No es rarísima No lo había escuchado nunca Hay algunas enfermedades Ligadas a esta Que está la fenilcetonuria Por ejemplo También que está más conocida Pero es similar O sea que yo pensaba Majo Que por ahí El tema de la pérdida De un hijo Es terrible Y lo que significa En la pareja También Y lo que implica También La continuidad De la pareja Porque en general Hay crisis Que se dan por ahí En pareja Donde se pierde un hijo Sí Iba esto con ustedes Que pasó En la pareja Porque además No quiero decir Vire tú Pero Los dos eran portadores Porque si Fuera uno Por ahí es como que El tema de la culpa Que se puedan achacar Puede ser mucho más Difícil ¿No? Nosotros cuando Quizás los unió Con mi marido Lo deseábamos tanto Vitorio Lo buscamos tanto Que eso nos unió Muchísimo más Nos hizo mucho más fuertes Y los dos Y los dos peleábamos a diario Trabajábamos para él Éramos sus esclavos Digo yo Así me dio un chiste Pero Pero Esa necesidad de sacarlo Adelante Habíamos Soñado tanto Con él Habíamos preparado Su cuarto Su habitación Todo Esperándola Y jamás Pudo usarla Como cualquier otro niño Y esa situación De 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 lucha Imagínate Las internaciones Interminables Y a su vez También teníamos Que mantener Un estilo de vida Él trabajaba Durante el día Y a la noche Lo cuidaba Y yo dormía Y volvía Y lo cuidaba Yo durante el día Cuando teníamos Las internaciones Es contador Sí Majo ¿Qué te enseñó Vitorio? A vivir Vitorio me enseñó El valor de la vida El valor de Poder levantarme Todos los días Y respirar Yo me levanto Lo primero que hago Es esto Ver ese amanecer Maravilloso Es decir Estoy viva Agradecer Y todos los días De la vida Digo Hoy voy a vivir Elijo vivir Porque él Tuvo un cuerpito Muy frágil Él tenía una fortaleza Increíble Digamos que produce Una hipotonía muscular Generalizada Exacto Exacto Así fue Tenía Eso era Fue su principal Pero tenía fortaleza ¿No? Sí Era increíble Teníamos unas recaídas Tan increíbles Cuando entraba A la clínica A la internación Y me decían Mira Majo Le estamos dando Confort Le estamos dando Todo lo que él necesita Pero No sabemos Si pasa la noche Y varias veces Tuve que pasar Por eso Pero a pesar de eso Tenías esperanza Siempre tuve esperanza Y siempre me imaginé Y siempre me imaginé Otros hijos Y nunca me imaginé Que él ¿Cómo fue el tener Otros hijos? Sí A consecuencia de eso Exacto Todo también Otra historia aparte Sí Porque Nuestros genes Son defectuosos Y basta ¿Qué diferencia de edades Hay entre los tres? Bueno Vitorio ahora Cumpliría 12 años Este año Y Valentino Tiene 7 Y Caetano Tiene 6 Ahí no nos demoramos Nada Tuvimos que hacer Tratar de que Alguno de los dos No tuviera No poner su parte genética O sea Hicimos ovodonación Con Valen Y con Caetano Asistida Exacto Así es Estaba ese riesgo Sí Evitábamos todo riesgo De pasar Otra vez Por la misma situación Y que nuestro hijo Naciera con la enfermedad Ni O sea Totalmente Descartada ¿Y los dos chicos Están sanos? Sanos Ahora Yo pensaba también Majo Que ¿Cuál fue la actitud De los hermanos? ¿No? Es decir Que Porque indudablemente De acuerdo a lo que decís Vitorio también Ocupó un lugar central En la vida de ustedes Y una dedicación especial Y un recuerdo especial Y una resiliencia Posterior Etcétera ¿Y cómo quedaron Esos dos chicos? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se relacionaron? ¿Qué pasó con ellos? Ellos saben de su hermano ¿Me explico? Sí, sí Ellos saben de su hermano De lo importante Que fue para nosotros Vivir toda su experiencia A su forma Tienen siete y seis años Entienden y poco Cuando dicen Yo tengo un hermano Y tengo uno en el cielo Están conscientes De toda la situación Todavía creo que no lo entienden Del todo Todo lo que hemos vivido En realidad Pero son nuestros arcoiris Después de semejante Lucha Que pasamos Con Hernán Con mi marido Son Nuestro paraíso Y a raíz de esto Vos empezaste a estudiar Los alimentos En realidad Para ayudarlo a Vitorio Con su alimentación Entré Hice foros A diferentes lugares Del mundo Todo por internet Y en aquello Hace diez años Estamos hablando No es que tanto Como ahora Pero Entraba a foros Charlaba con otros padres Casualmente en España Había otros casos Acá en Argentina Había uno o dos Uno estaba en Buenos Aires Para armar recetas Para poder ayudarlo En su alimentación Porque en aquella época Tampoco La alimentación Venía completamente De Inglaterra O venía de Italia Acá todavía No estaba desarrollado Como ya existe En el país Gente que hace Alimentación Sin proteína Saludable En realidad Sin proteína Sin aminoácidos Particularmente Para ese tipo De enfermedades Es como muy Muy minucioso Entonces Aprendí Hacerle sus dietas Y a su vez Entendí Como mamá Como mujer sana Como persona Lo mal que nos estábamos Alimentando Entonces bueno Cuando mi hijo fallece Pasé un tránsito Como muy Un año Fue durísimo Con mucha ayuda Mucho apoyo Creo que en el fondo Él me venía preparando Para este desenlace Y yo tenía dos opciones O dejarme morir En la tristeza Que no le iba a hacer Justicia a su vida A su esfuerzo A su paso O seguir adelante Y arreglar la mía Desde todo aspecto Desde mujer Desde mamá Desde hija General O sea Como persona en general Y bueno ¿Cómo empiezo? Comiendo yo Saludable Y la gente Me empezó a ver Obviamente Después que falleció Vito Empecé a correr Y fue un poco Mi terapia también Y me decían Majo ¿Por qué no subís Una receta? Porque estás Estás hermosa Estás bien Se te ve ágil Sí Porque estoy comiendo Estoy reemplazando Algunas harinas Empecé a subir recetas Ahí nace Jerzy Majo Antes de los chocolates Recetas fáciles Recetas fáciles Y rápidas A mí También me llamó La atención El tema De la no discriminación En la alimentación Me pareció Muy interesante Claro La inclusión alimentaria ¿Cuántas veces Vamos a algún lugar? Hoy ya Hay un poquito Más de variedad No hay bastante Más Pero los restaurantes Por ejemplo Va una persona Que tiene diabetes O con una intolerancia Alimentaria X Sin lácteos Y yo veía esto Que yo no Con mi hijo No podíamos compartir la mesa O sea no había forma De compartir nada ¿Nunca pudiste sentarte A la mesa con él Y comer juntos Con la familia? No 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 Pestejar cumpleaños Y esas cosas Pero pudo decirte mamá Pudo decirme mamá Dijo dos palabras Mamá Y dijo agua 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 Clarito Él Él No No sonreía Él no sonreía Pero me regaló Dos sonrisas Infinitas Fue tanto Que lo miré Dos años y medio Lo estuve mirando ¿En qué momento? Pero te ha hecho La mujer Y me la regaló Te ha hecho La mujer maravillosa Y me la regaló Digo porque Lo miré tanto ¿En qué momento fue? No recuerdo La verdad Yo recuerdo Su carita Una vez a UPA Y otra vez en su cuna Cuando se despertó Pero digo yo A veces Lo cotidiano Y lo simple Se nos hace difícil Mirar Con los ojos Del amor Te deseo todo lo mejor Mucha suerte Con tu emprendimiento Te admiro cada vez más Gracias Voy a probar los chocolates No dudo que me van a encantar Los voy a comer sin culpa además Y salud Salud Por ustedes Muchas gracias Por este ejemplo De vida y de actitud Los extraños son Los que se miran Los extraños son Los que suspiran Somos Tú y yo Me acobardó La soledad Y el miedo enorme De morir Lejos de ti Qué ganas Tuve de llorar Sintiendo Sintiendo junto a mí La burla De la realidad La soledad La soledad La soledad La soledad Gracias.